novena al beato carlo acutis día tercero en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración inicial santísima trinidad padre hijo y espíritu santo os agradezco todos los favores y las gracias con que habéis enriquecido el alma del beato carlo acutis durante los 15 años que transcurrió en esta tierra y por los méritos de este amado ángel de la juventud concédenos la gracia que fervientemente te pedimos por las intenciones personales de sunilda gonzález maría ordoñez ana maría oliva maría mercedes vergara flavia graciela castillo maría guilde ana berta carrillo guadalupe inca nelvis domínguez ceferina rosario bety cano diana díaz griselda malvichini esperanza yala diana díaz esther marlene amaya joana guillén porche ben janet asmad nelly vaquero maría ángela carreón ramsés rivas nidia milsen parada maría corredor fátima mejía rubí estela castillo marta martínez ángela cantillo lidia balboa maría alena martínez ariel lópez daniel y ana alvarez ana maría marinella santos esperanza javier pirón marta cabrera alejandra valdivia callo maría katy marqués jenny astorga consuelo gallego jose calderón el sameteria gómez inés pérez mariño nubia rodríguez también entregamos esta novena por todos los gobernantes por todas esas personas importantes que deciden sobre muchas vidas para que puedan gobernar con justicia que puedan realmente defender al pobre al olvidado de la sociedad entregamos también esta novena por todas las intenciones de las personas que están escribiendo en los comentarios del vídeo que están escribiendo con mucha fe esta novena también es por la iglesia católica por los sacerdotes y por el papa francisco meditación del tercer día pide continuamente ayuda a tu ángel de la guarda que debe convertirse en tu mejor amigo beato carlo acutis que has buscado ya en este mundo la compañía de los santos ángeles concédenos la gracia de vivir con rectitud como así desea nuestro ángel de la guarda que así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libra nos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración final dios padre de misericordia eleva a la gloria de los altares a este tu beato carlo acutis para que para él tú estés más lleno de gloria concédenos el honor de invocar lo santo el que ha vivido tu voluntad en todas las cosas y por sus méritos concédenos la gracia que fervientemente deseamos amén muchas gracias por acompañarnos en este rezo de la novena al beato carlo acutis no olviden en comentar sus intenciones las cuales iremos agregando y pidiendo durante la novena dios los bendiga y Gracias por ver el video.